Algunos casos de chicas embarazadas, de jóvenes embarazadas y estamos precisamente iniciando. La semana pasada empezamos a programar o a diseñar un programa para detectar a las madres embarazadas en los planteles. No sé el ínice, sé que es muy pequeño, pero sí las queremos detectar para tener una atención debida y promover que no abandonen los estudios y buscar ayudas institucionales durante su embarazo posteriormente. ¿Cuál es el proceso de este programa aquí? Lo estamos apenas diseñando, repito. Comenzamos jueves, viernes de la semana pasada para poder primero detectar en cada uno de los planteles qué casos hay en específico con hombres y todo y dar un seguimiento con nuestro departamento de psicopedagogía y buscar apoyos de otras instituciones de lo que se requiera. E incentivar a la alumna de que no abandonen sus estudios. ¿Podría apoyarse tanto económicamente? Hay programas de esa índole y el objetivo es encauzarlas precisamente a estos programas. ¿Algunas becas también? Sí, también becas e incentivar. Tenemos también el programa de tutorías, que el tutor tenga especial óptica o atención a estas chicas. ¿Se lleva materia de educación sexual ahorita en el colegio de bachilleros? No en específico de educación sexual, pero esto nos va a obligar a armar algunos talleres, obviamente. Por último, el evento, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el papel del Cobar? El papel del Cobar es...